...ataques que venimos a diario hablando de uno o de más por día. La Dirección de Análisis del Ministerio del Interior publicó un informe sobre la cantidad de funcionarios que fueron víctimas de algún tipo de delito en lo que va de este año 2020. Los datos abarcan hasta el 5 de febrero. Entre otras cosas, se informa que 78 fueron los policías víctimas de algún tipo de delito, de los cuales a 10 le robaron sus armas. Dos policías fueron asesinados y se registran en total 43 denuncias por agresiones y 25 rapiñas. Pero vamos a repasar los datos exactos con los números que difundió el Ministerio del Interior. Ahí tenés dos homicidios, funcionarios policiales, más una tentativa de homicidios. En los dos casos de homicidios, los funcionarios estaban uniformados y en uno de esos casos, que son los tres, el homicidio y la tentativa de homicidio, y los dos homicidios, se robó una de las armas de reglamentos. Después pasamos a las rapiñas a funcionarios policiales. Ahí nos encontramos con casi una por día, 25 casos con un solo funcionario uniformado y cinco armas de reglamento robadas. Ahí hay que pensar que en esos casos hay un montón de funcionarios que fueron atacados, como le podría haber pasado a cualquier civil, para rapiñarlo en la calle. No estaban uniformados y no fue para robarles el arma de reglamento o no lograron hacerlo, que eso es otra cuestión a considerar. Sí hubo siete lesionados. Después, entre ataques y agresiones a funcionarios policiales, hay 43 denuncias. En un caso estaba uniformado y fueron robadas cinco armas de reglamento en total. Parece ser uno de los móviles. Evidentemente, por la cantidad de ataques, no el único y por eso las hipótesis son varias. Bien. Me queda la duda igual de si el comunicado evidentemente hace un énfasis en que no estaban uniformados, como correlación de que no sabían que eran policías. Me queda la duda, ¿no? No necesariamente es así. No necesariamente, y lo tenemos a Audala justamente para... Justamente, Washington Audala, representante legal del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, para hablar de este tema. Bienvenido, Audala, ¿cómo estás? Bueno, un placer. Bien, bueno, sí, no queda claro lo que explicaba Leo, ¿no? Porque muchas veces comparten también el barrio, que es lo que dicen los propios policías, y no tienen por qué estar uniformados para saber que lo son. El tema es que muchos de los policías que se les roba el arma de reglamento, la teoría que uno puede manejar es que están claramente identificados. O sea, que se sabe que fulano Juan Pedro Diego es policía. Y van y le roban el arma. Porque además, inclusive, hasta la expresión, dame el arma de reglamento, es como muy increíble. ¿Les dicen eso? Sí, dale, dárgame el arma de reglamento. Entonces, claramente... Qué importa que estén uniformados. Y a vos te parece que esto así publicado es un mensaje que quiere transmitir lo que dice Leo. Porque además tenemos el problema de que las dos autoridades principales del Ministerio del Interior no están en este momento en sus funciones, están en sus licencias correspondientes. Uno podría, bueno, entender que es momento o no, pero bueno, están en eso. Y entonces tenemos los mensajes... No, no es momento. No, no, no. Por algo tenemos en la vida de la República un ministro y un subsecretario. Yo no quiero hacer agua de árbol caído, como es que se dice la expresión. Leña. Leña, no. Cuando uno está el ministro, está el subsecretario. Tiene que haber alguien. Yo creo que parte de lo que está pasando es que hay un tema... ¿Con quién hablan hoy? Yo qué sé. Yo sé con el director general. No sé con quién se está hablando. Digo, hay un... Tengo hoy la impresión de que hay como un gobierno saliente que no... Que ya está. Que como que siente que hizo todo lo que podía y que ahora hay un gobierno entrante que tiene legitimidad, pero no tiene legalidad, como para, obviamente, impartir órdenes. Y eso me parece que está influyendo. Y el delincuente, que en general no es tonto, capta parte de estas transiciones y va avanzando. Por eso tuvimos un enero descomunal, un enero de una violencia inusitada para con la policía y para con la gente. Y en el caso de para con la policía, ¿qué manejan distintas teorías? Sí. Yo qué sé. Algunas son... Yo soy bastante rústico. Ustedes más o menos me conocen. Suelo ser bastante lineal en esto. A mí no me gusta mucho la teoría filosófica de que esto es una especie de organigrama delictivo. A ver, están robando un arma que vale 20.000 pesos en Uruguay y que vale 3.000 dólares en la Argentina. Es un negocio. Les importa muy poco la vida humana, la vida del policía o la vida nuestra. Entonces, ahí me parece que hay un primer patrón. Un segundo patrón tiene que ver con la violencia misma. Yo anteayer estaba en la fiscalía defendiendo un caso en donde... Un caso delicado. Voy a mantener reserva del final del episodio. Pero por suerte, el Centro de Comando Unificado tiene hoy todo un seguimiento de cámaras que permite probar lo que un policía dice. Un policía dice, No, bueno, mire, me está siguiendo. Me está siguiendo, me siguió una cuadra, me siguió dos cuadras, me siguió tres cuadras, se paró en la esquina, cruzó con la bicicleta y me apuntó. Y bueno, yo después hice lo que tuve que hacer. ¿Cómo haces para creerle? Fantástico, digo, en la medida que tenés ese tipo de firmaciones, te da un soporte fenomenal. Eso, en la nueva ley, si existe el principio de legítima defensa presunta y se agrega un principio de relatividad a favor del policía, le va a funcionar mucho. Le va a dar más convicción, le va a dar un poco más de sostén. Me da la impresión de que eso puede ayudar. Otro patrón, microorganizaciones delictivas, puede ser. Otro patrón que alguien ha dicho por ahí, a mí me resulta doloroso, pero puede ser que sea posible, puede ser que haya una escalada de... Mato a un policía y voy generando oropeles, voy generando una carrera delictiva. Puede ser. Yo suelo, en general, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, ir por la línea más básica. Para mí la línea más básica es la de... La plata. La plata. La plata. ¿Y el acopio de armas? Y... Pero, escuchá. No, puede ser Wilfredo Rojas, el presidente del círculo policial, nos decía que él no descarta ninguna posibilidad, que hay que tener pruebas. Tiene razón. Pero que también pueden ser grupos radicales, que también pueden ser grupos de narcotráfico. Está, y es como decir que también Robert De Niro puede venir a Uruguay. O sea, vamos a ser lo más acotados posibles. En Uruguay tiene un problema fenomenal con el capítulo de las armas. No las tenemos registradas, no sabemos los portes y las tenencias, y hay un mercado informal, porque acá algo a nivel de introducción de las mismas de forma oficial, tenemos que montar distinto. Además tenemos una historia donde hay hasta contradicciones dentro de lo que serían los mismos partidos. Exactamente. Entonces no hay como una conciencia ciudadana sobre el tema clara, sobre hacia dónde vamos con el tema de las armas. Pero Carsoglio, yo creo que al final apurás al sistema político, y ustedes son bichos los tres, lo tienen claro, al final el sistema político está en una tesis, no al aplauso a la carrera armamentista. Los apurás y... Ahora, fenómeno, una vez establecido ese criterio, ¿cómo le damos viabilidad? ¿Quién puede tener el porte, quién puede tener la tenencia? ¿Y de qué forma? ¿Y quiénes? ¿Y qué tipo de entrenamiento? Y esto se vincula con otro tema que tiene que ver con la propia policía. La propia policía no... Es una opinión personal, no la del sindicato. Yo siento que los chicos más jóvenes que salen de la Escuela Nacional de Policía con poquitos meses de formación y poca instrucción en materia de entrenamiento de armas, y sexto año de escuela como mínimo requerimiento y 20, 21 años, ¿están en condiciones como para enfrentar una delincuencia que está entrenada, que mata, que no tiene... que va por todo? No sé si están en condiciones. Entonces, ahí también hay que hacer un replanteo en el territorio formativo de orden sustantivo. Ahí va a ver que las autoridades van a tener que poner mucha atención en el nuevo modelo de formación, porque ahí es evidente que hay algunos niveles de fracaso. Niveles de fracaso. Hablabas de... Y el más expuesto es justamente ese policía, ¿no? Muchos de esos chicos son los que han estado en el pado. Muchos de esos chicos son los que han estado en el pado porque como se gana unos pesitos más y obviamente la gente más joven quiere hacer carrera, a veces mide el riesgo de una manera muy impetuosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque mandar chiquilines de 20, 21 años... Perdón, la mayoría de ellos lo entregan con amor, con pasión. Yo soy de los que al final me he cambiado el relato, me he equivocado tantas veces en la vida que una vez más me puedo equivocar. O sea, era de la teoría de que en realidad muchos de los que ingresaban en la policía es como que era un trabajo, pero en realidad muchos se van como enamorando de la tarea, van como entendiendo el sentido del servicio público. Porque es una tarea muy noble, una tarea muy difícil, que la podés desarrollar unos meses si aguantás, pero si no te convencés de que eso es una tarea que tiene una importancia para la sociedad, al final no vas a aguantar. El problema no es la edad, es el entrenamiento. Claro. El tema es el entrenamiento, no importa que tengan 20, 25, pero el tema es el entrenamiento y no quiero sonar elitista, el tema es también una cierta formación intelectual. Yo creo que sexto año de escuela te da instrumentos muy básicos para tener una comprensión de lo que es la sociedad. Bueno, vamos a pedir tercero o cuarto de liceo y agreguemos instrucción cívica, formación en materia de legislación procesal penal, claridad en materia del uso de las fuerzas. Si tú agarrás a muchos policías en la calle y le preguntás, mano a mano, te tomás un café con alguien y dices, escuchá, en un episodio, inventále el episodio, ¿cómo tenés que actuar? ¿Cuándo tenés que desenfundar? ¿Y cuándo podés repeler? ¿Y cuándo podés eventualmente quitarle la vida a una persona? ¿No lo sabe? No siempre lo saben. Muchos sí, pero muchos tienen dudas. Y además entrenar... Y la duda mata al policía. Y además tú con entrenar la mente a que esas respuestas se puedan dar en fracciones de segundo. Tiene que... Eso también debe ser parte de un entrenamiento sin saber nada, ¿no? Pero no es solo saber la respuesta, sino saber dar la respuesta ante la situación en un segundo. Y algo más. En esas... Escuela universitaria, lo que también tendríamos que tener, y es medio elemental, evaluaciones de rango psicológico, psiquiátrico. O sea, no todo... ¿No las hay? Y yo creo que no las hay. O por lo menos no las hay al nivel de... Hay psicólogos que han trabajado. Te cuento un dato. Hace unos años se le pidió a un particular una evaluación con un software. Evalúa 1.100 oficiales. A chicos jóvenes que iban a ingresar. A los dos meses, al individuo se le dijo, bueno, mirá, este software no... La verdad que no sirve, no sé, chau, andá, andá a la vejez viruela. Y esas 1.100 evaluaciones, ¿qué pasó con ellas? Caminaron, tuvieron viabilidad, son oficiales que están operativos. Entonces se dijo, este sistema no es el que nosotros queremos. Bueno, pero ¿cuál es el que querés? Me parece que faltó en algunos territorios seriedad. En otros no, en otros hubo algún avance, tampoco hay que ser necio, porque en esto, la necedad es enemiga de la realidad. Hubo operativos que eran eficaces en materia de orden público. A ver, recordemos, por reflexionar, hace tiempo que no tenemos problemas. Nos olvidamos, los comunicadores, los periodistas, los abogados. A ver, ¿cuánto hace que no tenemos problemas con las manifestaciones, en el deporte? Ahí hay un activo. ¿En el deporte hace poco tuvimos un asesinato? Tuviste un asesinato, pero si mirás la secuencia de los últimos años, ha habido un activo. Y en un territorio donde, entre las barras bravas y la muchachada que se mueve allí, da la impresión de que, por dar un ejemplo de algo que se hizo bien, para que la gente diga, no, no es solo en esto, y no, ojo, lo de Malvin, el episodio de Malvin. Eso si se manejaba mal, era un desborde, ¿eh? ¿Lo recuerdan en el episodio de Malvin? Los muchachos, pinga, 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 había 1.200, fueron bajando, bueno, se supo cómo actuar, la prefectura supo cómo, en alguna medida, ubicarse en el territorio, la policía se pone más lejos, los grupos tácticos entienden lo que tienen que hacer. Muchas veces, la policía tiene que hacer uso de verdad del ejercicio de la inteligencia, de una inteligencia disuasiva, que no genere una aceleración de eventos que pueden terminar en una violencia mayor. Ahora, volviendo... Hablábamos del gobierno saliente, no hay nadie en el Ministerio del Interior donde pedir, están todos de licencia. No, no, alguno habrá, pero poca gente, se ve. Está la llera. ¿Qué pasa con el gobierno entrante? ¿Qué están pareciendo las señales que han dado? El muy discutido, el proyecto de ley de urgente consideración, esos cambios, cambia realmente. En este país discutimos todo, a ver, ahí hay dos lecturas, yo te hago la sincera, la mía, a la personal, no a la de sindicato. La ley de urgente consideración es un paquete intenso, grande, tiene modificaciones policiales, procesal penales, penales, estupefacientes, y como todo, vas a tener que corregir, y en alguna medida vas a tener que negociar. Tengo la impresión de que el gobierno de manera inteligente armó un compilado para irlo elaborando en el Parlamento, para ir diciendo, bueno, te dejo esto, vos me cortás esto, y generar una matriz de consenso. Me da la impresión de que es eso. Por eso, inclusive, con algunos colegas de ustedes que son muy obsesivos en el análisis jurídico, tienen vocación, por eso les estamos diciendo, aguantá un poquito, porque yo tengo una lectura de la ley de urgencia, pero quiero ver cuál es el núcleo duro que queda dentro de dos o tres semanas. Y bueno, ¿cuál es el proyecto que va al Parlamento, en definitiva? Porque después, el proyecto se va a discutir en el Parlamento, y ahí se convocará abogado, se convocará catedrático, igual a veces los convocan y después terminan el código penal. Exacto, pero por eso te digo, a ver, rompes dosimetría penal en algunos lados, estás dispuesto a hacerlo, no tienen por qué recordar, es una anécdota viejísima, los viejos hacemos anécdotas de viejos, perdón, exactamente. En el año 95, yo era legislador, y me acuerdo que estábamos con el fenómeno de los copamientos, y le digo a Nahum Bergsten, que era un gran penalista, divino tipo, a una bella persona, le digo, algo tenemos que hacer con este asunto, todo está desbordado. Me acuerdo que había vivido un copamiento en la casa de mi abuela, y le digo, mirá, loco, algo tenemos que hacer. Él no estaba legislado, ¿no, el delito? No, no, pará. Entonces, se lo llamamos a Taliche, le pedimos a Semino, no me acuerdo si le pedimos a Opertino, sentamos los cinco o seis del asunto, y le dije, vamos a crear algo, bueno, vamos a crear algo, y empezamos a armar un pequeño Frankenstein, un pequeño Frankenstein, agarramos, y utilizamos el daño, la violencia, la violencia, la introducción a la vivienda, las lesiones leves, las lesiones graves, y armamos una cosa, cuando empezamos a mirar la sanción, quedaba poco menos, más que el homicidio, le digo, no, no puede ser, tenemos que bajarla, después yo, como fui miembro informante, lo tenía que negociar en el parlamento, iba con el monstruo para todos lados, el frente me bailaba, un malambo, entonces me acuerdo que vivía Daniel Díaz Mainari, divino tipo, y me escuché, dice, turco, pará, esto no, y Jorge Rico, el tipo que yo aprecio mucho, aprecié, Jorge vive, Daniel falleció, y le digo, a ver, vamos a entenderlo, ustedes no la van a votar, ¿no? Está fenomenal, pero ayúdenme, ayúdenme a redactarla, ya que hay una mayoría parlamentaria, ayúdenme, tráeme los catedráticos de ustedes que funcionan, veamos cómo podemos armar esto de la mejor manera posible. Es lo mismo que habría que plantearle al gobierno ahora, el Instituto de Derecho Penal, habría que pedirle, por favor, que diera una mano, el Instituto de Derecho Procesal, porque yo sé que cuando miran los proyectos de ley que arman los legisladores, los miran en estado de temblor, porque claro, no tienen el rigor técnico desde el punto de vista legislativo, pero si la norma se requiere, tiene una mayoría parlamentaria, mejor que salga bien. Mejor que salga bien. Es así. Ya me echás. Muchísimas gracias, Frank. Dale, dale, un beso grande. Tenemos que hacer una tanda al regreso.